La Clota La Clota La modelo en el que participaron muchas de sus amigas top Conducía con Daniela Cardone, Viva la Fiesta, Los Sábados por América Y presentaba videos musicales en el canal Match Music Más allá de las críticas no le tenía miedo al ridículo Porque no se consideraba un improvisado sino un profesional Claudio Lanceta, uno de los Relaciones Públicas, hombre multifacético Porque trabaja en radio, convoca figuras no solamente del ambiente empresario Sino actores, modelos, de todo ¿Cómo te da el tiempo, las 24 horas, para hacer todo y estar en todo? Y mira, ya es una costumbre el laburo hace tantos años que... El sábado 27 de octubre de 2001, Lanceta conoció al hombre que más tarde actuaría como entregador Quedaron en encontrarse la noche siguiente Y como cada uno debía llevar a un amigo, la Clota invitó a Guga Pereira Los cuatro cenaron en un restaurante de Las Cañitas Y luego fueron al departamento de Lanceta Él tenía sus aferros, ¿no? Usted ya sabe ¿Y sabe cuánta gente habría en ese momento cuando discutieron, se pelearon? Eran como dos o tres Él tenía un perro, ¿saben si el perro ladraba? Sí, ladró ¿Ladró mucho? Ladró mi perro y el de Lanceta Después de escuchar el estampido Sí, sí No solo ladró sino que lloraba Lloraba el perro de él Sí, sí Como que estaba asustado Sí, fue un horror Momento de... No pegués, hermana Hondo dramatismo La hermana de Clota Lanceta Comisario, ¿qué disparos presentaba? ¿En qué sector del cuerpo? Le comento que un solo disparo a la altura de la cabeza En la esquina de Juncal y República Árabe Siria quedó estacionada su camioneta 4x4 abierta y con la llave puesta Después, se supo que uno de los dos hombres de la cita había salido a la calle con una excusa Que volvió al quinto piso A con dos cómplices armados Que lo ataron a una silla Que le apoyaron el arma en la cabeza exigiéndole la clave de la tarjeta Y que a las 4 de la madrugada del lunes 29, en Juncal 3745, se escuchó el disparo Un buen compañero, un buen amigo, con quien me he divertido y he pasado momentos muy lindos, muy agradables Este... y está, bueno, está y estará permanentemente en mi corazón El asesino y sus cómplices fueron detenidos el miércoles 31 en la terminal de las rutas Panamericana y 197 Mientras esperaban un micro para escapar a la costa atlántica El 15 de noviembre, buzos tácticos de la Policía Federal encontraron el arma en el río Tigre El 26 de marzo de 2003, el Tribunal Oral Criminal 4 Condenó como coautores del homicidio a Marcos Araujo a 15 años de prisión A Matías Elorza a 13 años Y a Esteban Suárez a 10 años El cuarto imputado, Gastón Rojas, resultó absuelto Sí, hubo un final trágico, desgraciadamente le pasó esto a mi hermano Y bueno, y acá están las consecuencias